Sin duda alguna el Día de los Fieles Difuntos reactiva el comercio en varios sectores. Tal es el caso de los comerciantes de flores quienes aprovechan esta época para mejorar su economía. Sin duda alguna comerciantes de flores aprovechan este feriado del 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, para comercializar sus ramos de flores. Es por ello que los propietarios de los distintos locales elaboran arreglos florales de distintos precios para que quienes lleguen a visitar la tumba de su ser querido lleven un recuerdo. Y me puse aquí a hacer, yo sí he hecho los ramos, toda clase de ramos. ¿Qué tipo de ramos? ¿Qué nomás se utiliza para hacer un ramito? Primeramente son muchos materiales. Esto, que es el follaje. Se necesita la rosa, se necesita el crisantemo, se necesita... Es un montón de flores, es un proceso bastante grande lo de un ramito. Como usted ve estas cositas y esto no se le pone esos ramitos de adelante. Se ven feos, es como cuando una mujer no se maquilla y sale nomás así. Entonces, se ve diferente. Los ramitos por horitas están desde 3 dólares, 4 dólares. Por ejemplo, los peluchitos siempre se han vendido a 10 dólares. Siempre se venden a 10 dólares. Las caritas se venden a 8, a 10, según como esté adornado. ¿Siempre es exequible para el cementerio? Lo que ha causado la disminución de la venta. Por ello, piden a quien corresponda. Se cambia esta directriz, ya que se da una vez al año. El asunto aquí es que ojalá a quien sea que corresponda, que se haga la misa el día, el sea el primero, o sea, el primero tiene que ser la misa, o sea, el día domingo en la noche tendría que ser la misa. Y no sé, francamente, mire que al parecer ahora hay más católicos, se ve que hay más gente católica que de otras religiones, pero no sé qué es lo que le pasa ahora. ¿Será el obispo de aquí o monseñor? ¿Será que no quiere dar la misa? Pero no se sabe quién será. Yo hoy día fue que oí que no iba a haber misa. Para Eloisa Sacaquerín, no siempre se aprovecha en esta época, pues aduce que los implementos para la elaboración de los ramos suben su costo y se imposibilita vender tan caro, ya que la gente no los adquiere. Marta Contento, Noticiero TV Oro.